Durante el 2023, ¿ya tienen el porcentaje de aumento o cuánto aumentaron los medicamentos? En el 2023, el porcentaje que tenemos nosotros acá en Mendoza, porque lo sacamos en Mendoza, es del 157% el acumulado de aumento de los medicamentos. Un promedio, porque algunos han subido 300%, que es una locura, otros un poco menos. Exactamente. ¿Según el laboratorio? ¿Cómo? ¿Según el laboratorio? Sí, sí, en general. Lo que te estoy dando es generar todos los laboratorios, el promedio de todos los laboratorios, el 157%. Y el último mes, un aumento importante de alrededor del 39.7%, casi 40% de aumento, que fue realmente muy impactante. Y bueno, esto está provocando problemas en la dispensa de la gente, problemas para adquirir medicamentos. Hay gente que no le está alcanzando la plata. Y además, bueno, eso se nota ahora. Hemos tenido al día 15 de enero de este mes una caída en las ventas del 9%. En enero, nada más que en enero. En enero, cuando todo el año pasado fue el 7.6%, es decir que ya veníamos complicados. A ver, me detengo ahí. Durante todo el 2023, 7,6% durante todo el año. Y solamente en estos 15 días el 9%, la baja en las ventas, es un montón. Sí, realmente es una caída muy, muy grande y se está notando. La gente no tiene el dinero para adquirir los medicamentos. A pesar de que todavía tenemos, los jubilados están pudiendo acceder muy bien a los medicamentos porque la mayor franja de jubilados, que es el 75%, son los de menores recursos o los que menos cobran. Y generalmente esos medicamentos todavía, hasta el mes de marzo, que está el convenio de esta manera, tienen cobertura la mayoría del 100%. No todo, pero la mayoría del 100%. Y eso hace que por lo menos los jubilados estén pudiendo acceder a tener un medicamento más accesible. Pero hay varias causas que están jugando. Uno ha sido también el aumento de lo que están cobrando los médicos para atender y luego para prescribir. Eso también ha impactado en la gente. Y el aumento... El tema de salud en general, digamos. El tema de salud en general, la salud es un tema que está muy complicado. Y también repercute en los farmacéuticos, en las farmacias, que es un comercio, ¿no? Sí, nosotros en realidad no nos consideramos un comercio. Primero porque un comercio compra y vende, nosotros no compramos ni vendemos. Nosotros tenemos un precio establecido a la seguridad social por los laboratorios. O sea que lo que tenemos es un honorario profesional y vivimos de eso. De parte de ese honorario profesional se lo lleva a la seguridad social con bonificaciones que tenemos que hacer para la seguridad social. Ahí también estamos complicados porque no nos están pagando en tiempo y forma la seguridad social con los convenios que tenemos. Están atrasados. Venimos renegociando convenios. Y tenemos un problema muy importante en ese sentido. Gracias. Gracias.